Pero el asunto de mayor importancia es esforzarse con toda precisión para dejar en claro que Moisés no sólo es más antiguo que Homero, sino que todos los escritores que lo precedieron más antiguo que Lino, Filamón, Tamiris, Anfión, Museo, Orfeo, Demódoco, Femio, Sibila, Epiménides de Creta, que llegó a Esparta, Aristeo de Proconeso, que escribió Arimaspia, Asbolus el Centauro, Isatis, Dryman, Euclo el Cipriano, Horus el Samian y Pronapis el Ateniense. Ahora, Linus fue el maestro de Hércules. Pero Hércules precedió a la guerra de Troya por una generación. Y esto se manifiesta de su hijo Tlepolemus, que sirvió en el ejército contra Troya. Y Orfeo vivió al mismo tiempo que Hércules. Además, se dice que todas las obras que se le atribuyen fueron compuestas por Onomacrito el Ateniense, que vivió durante el reinado de los Pisistrátides, hacia la quincuagésima Olimpiada. Musaeus fue un discípulo de Orfeo, Anfían, dado que precedió al sitio de Troya por dos generaciones. Prohíbe que recopilemos más detalles sobre él para aquellos que están deseosos de información. De modo coifemio vivieron en la misma época de la guerra de Troya. Porque uno residió con los pretendientes, y el otro con los feacios. Tamiris y Filamon no fueron mucho antes que estos. Así, acerca de sus diversas actuaciones en cada especie, y sus tiempos y el registro de ellos. Hemos escrito muy completo, y, según creo, con toda exactitud. Pero, para que podamos completar lo que aún falta, daré mi explicación respecto a los hombres que se estiman sabios. Minos, de quien se pensaba que sobresalía en todo tipo de sabiduría. Agudeza mental y capacidad legislativa, vivió en la época del Inseo. Que reinó después de Danao en la décima generación después de Inaco. Licurgo, que nació mucho después de la toma de Troya, dio leyes a los lacedemonios. Se descubre que Draco vivió alrededor de la trigésima novena Olimpiada. Solón alrededor de la cuarenta y seis y Pitágoras alrededor de la sexagésima segunda. Hemos demostrado que las Olimpiadas comenzaron 407 años después de la toma de Troya. Una vez demostrados estos hechos, comentaremos brevemente acerca de la edad de los siete reyes magos. El mayor de ellos, Tales, vivió alrededor de la quincuagésima Olimpiada. Y ya he hablado brevemente de los que vinieron después de él.